de lunes a viernes de dos a cuatro de la tarde, La Fórmula. ¡Señores, buenos a todos! Aquí está, aquí está, aquí está todo el equipo de Fórmula Radio, Kenny Valdés de este lado, a través de esta Super Q en los cien punto nueve. Así es, también estamos por aquí, Wanda Listoriano, como siempre, acompañándolo de dos a cuatro de la tarde, y también activo en las redes sociales, estamos en Instagram, como arroba la fórmula radio punto de o, en TikTok, y nuestro canal de YouTube, como las fórmulas radio. Pero hoy yo estoy así feliz, porque estoy como cerquitita, bien acompañada. ¿De quién? ¡De la pitoniza! ¡Vamos! ¡Resto! ¡Pito! Con peluca y sin peluca, la pitoniza de este lado, mi vida, recordándole a todo el público, que hoy es miércoles, y el cuerpo lo sabe. Obligo de semana, mi vida, y le traigo un consejo gratis a la gente. Un consejito. ¿Cuál el consejo? Mi amor, si usted va a iniciar un proyecto, una relación, una actividad, conclúyala. Que muchas personas, mi vida, le encanta iniciar un proyecto y dejarlo por la mitad. ¿Me entiendes? Sí, hay gente, yo te entiendo, yo comparto esa idea contigo. Y es gratis, que no voy a cobrar por este consejo. Sí, porque es así, porque hay consejo de nosotros que vale dinero. Que vale dinero. Y mucha gente debería como que ponerse ese sombrero el día de hoy. Así que, mi amor, pendiente. Y no, y también, Pito, hay gente que, que deje de forzar el mingo, que aunque forcen, no van pa' parte. Sí. Tú sabes, ese listado debemos de hacerlo. Gente que no va pa' parte. Mi vida, pero entonces hay que poner por lo menos tres horas de programa pa' eso. Y es que hay tanto que no lo ha pegado. No, 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 que no lo ha pegado, no. No pegarla es una. Y gente que está ahí, que no va pa' parte. Que por más que incita, no va pa' parte. Que por más que se siente donde Gómez Díaz, no va pa' parte. Ay, Dios mío. Sí, porque yo. Este micrófono no se escucha, el mío, ¿eh? No se escucha. Arréglamelos por favor. Señores, bueno, a través del ocho cero nueve cinco seis seis cien nueve, usted puede interrumpirnos y llamar estos siete dígitos para comunicarse con nosotros, así que ya lo saben, ocho cero nueve cinco seis seis cien nueve. Miren, hablando de cambios y de consejos, bueno, yo, yo, mi consejo, voy a comenzar con un consejo. El día de hoy y y toda esta semana hay muchos movimientos, tanto en la televisión, que todo el mundo sabe el chisme de Gómez Díaz y lo que falta. Ah, y ahorita te voy a contar, pues ya descubrieron a Hablado. ¿Cómo? Este micrófono no se escucha, vuelvo y te digo, hay que arreglármelo. Entonces, en los cambios de la radio vamos a hablar de dos temas que están ahí y que convergen. En el en este caso, pues ayer me llegaba la información y luego lo confirmé porque cuando revisé ayer mis correos electrónicos, que Mariel Guerrero o Marola, el de la de yo me amo para que la gente se ubique. La gordita que se amaba y se operó. Exacto. Ok. Ella me regresa a los medios de comunicación. Sí, porque ella me ama, yo me amo, tú me amas y al final me operé. Gracias. Entonces, ella regresa a los medios de comunicación y regresa a través de EXA 96.9 con el programa que está al mediodía de 12 a 2, donde estaba, donde está, porque va a ser su compañero, Eliott Martínez, antes estaba Ángeli Baez, Ángeli sale del proyecto y entra Mariel Guerrero a partir del próximo lunes. Mi vida, mira, la misma situación que dijiste al inicio, hay personas que forzan la jugada y en el caso de Mariel Guerrero, mi amiga y hermana, que tenía siglos que no sé de esa niña, un ejemplo, esa niña inició creo que en el programa de Hochi. Mucho antes, pero se dio a conocer en divertido con Hochi. Que para mí era la que le hacía el real, el real guantú a Hochi. Y óyeme una cosa, mi vida, si una persona pasó por el programa de divertido con Hochi y no se pegó, que deje esta vaina. Pero ella estaba pegada. Pero ¿dónde? De la pared. Cuando, no, cuando ella estaba en divertido con Hochi, ella lo hacía muy bien y como que ganó ese público. ¿Alguien ha dicho que lo hacía mal? No, pero que ganó eso público, ella tenía sus seguidores, no es que ella no lo pegó en divertido con Hochi, ella estaba bien posicionada. Ay, sí. Para mí estaba bien posicionada en divertido con Hochi, hizo su trabajo más con eso de que era gordita y que se aceptaba y que le daba un mensaje a las demás mujeres de aceptación. Ajá. Ella se alocó después que se dejó de Álvaro. Ay, pero ahora es una mujer casada. Sí, more, pero se alocó después de eso. No entendí. Ellos eran parejas, Álvaro y ella. Sí, pero ¿por qué ustedes no mezclen? No mezclen. Sí, mi amor, pero que se alocó. Ella se quedó así, bueno, no sé. Después que él la dejó fue que ella decidió operarse, more, y todo eso. Ay, Dios yo no sabía eso. Pero mientras tanto, Mariel Guerrero, voy a quedarme como con el mensaje. Ajá. Eh, Mariel Guerrero, eh, nada entrará a formar parte del equipo de Hexa, ojalá que se acoplen, ojalá de verdad que ella pueda ser un buen equipo con Eliott. Tú sabes que es un programa como que Evo y Eva, algo así que se llama, no sé, no sé por qué que le pusieron ese nombre. Adana y Evo, no es. Adana y Evo. Adana y Evo. Así que señalaba la cosa. Sí, así que señalaba. Ah, ok. Pues Adana y Evo, no entendí. Pues entonces que Adana y Evo, pues entonces ojalá que puedan realmente salir a camino con el proyecto. Es un horario bastante competitivo porque hablamos del horario de doce a dos de la tarde. Y Hexa, que es una emisora que está ahí. Esperemos, mi amor, que no aparezca un serpiento, porque Adán y Evo y el serpiento. No aparezca un serpiento, mi amor, y se termina de destruir todo. Deberían contratar un serpiento. ¿Qué nombre del diablo es ese? Sí. Y que Adán y Evo. Señores, bienvenido, Adán y Evo. Adana y Evo. Adana y Evo. Sí, así que se llama. Bueno, María, en mi vida te deseamos suerte. Yo no sabía que tú estabas en los medios, no sabía de tu regreso, pero ok, mi vida. No, que va a regresar, porque a partir del lunes. Ah, bueno, seguro a regresar lo que se llevó. Lo de ahí y se va. No sé, no si a regresar lo que se llevó. Ojalá, bueno, en este momento que ella es madre, es influencer de redes sociales. Ojalá, incluso ella ha hecho cosas que tienen que ver con el teatro musical. Ojalá que se reincorpore y ojalá de verdad que pueda funcionar lo de ella. ¿Por qué se habrá ido una otra amiguita, Angeli Vais? Voy a chequear sus redes, a ver si tiene algún nuevo proyecto. Ella nada más se despidió y como que no dio muchas explicaciones, pero nada, es parte de uno que inicia una nueva etapa y quedándonos ahí mismo con la estación de Hexa, que cierra sus puertas después de un año, porque completó el año en Hexa, es Brea Frank y su equipo de la UCA. ¿Se va de Hexa? Oficialmente a partir del lunes inicia en La Bacana. ¿Se lleva su UCA para otro lado? ¿No es UCA que se llama el programa? No, UCA, la UCA, la UCA, la UCA, la Universidad de la Calle. Pues yo estoy pensando mal desde el inicio, Brea Frank con su UCA, y yo decía como que él andaba con una UCA para arriba y para abajo. La UCA, la Universidad de la Calle. Y él es el rector de la UCA. Bueno, debería de cambiar los profesores que están. Él es el rector y los que lo acompañan son los profesores. Deberían de cambiar ese equipo, es lo primero. Yo lo que le puse fueron los alumnos. Ah. No, pero si él es el rector, ellos deben ser como los profesores. No, ellos pueden ser los alumnos. No, no, yo lo quiero. Es que si él es el rector, los que lo acompañan son los profesores y los alumnos son los que nos Los oyentes. Yo lo estoy entendiendo a ustedes, pero el problema es que ustedes no me están entendiendo a mí. Sí, more, yo te estoy entendiendo. Ustedes no me están entendiendo a mí. Los estudiantes son ellos. Sí, more, sabemos. Pero es para llevar a papá, por lo menos ayudarlos. Ayudar, sí, entonces, es por él. Bueno, él viene con remozamiento, porque sabemos que Eduard Familia ya salió, Ana Carmen León ya no está. Ok. Entonces, déjame mirar aquí. Se graduaron ya entonces. Yo no. De la universidad. Yo no sé si, yo no sé si se graduaron. Yo lo único que sé que Denise Peña sigue en el proyecto, que llegó formando, llegó sustituyendo unos días a Ana Carmen y está, entonces veo que se quedó un mentor, está Denise Peña y se va, ah, bueno, y llega a la UCA, entonces, José Matos. José Matos, el que participaba de vez en cuando en el Mañanero y que también tiene una participación. En Robertico. En, no, no, en aquí se habla español, el gordito que está en aquí se habla español. ¿No? ¿Ese le ha ido a donde Robertico? Sí, él ha ido. Pero al de cero, ¿cómo se le está también? Ya, pero ahí que está, pero bueno, no ha pegado, no ha pasado nada. Ojalá que pase algo ahora. Mi vida, creo que mi amigo y hermano Brea Fran, lo primero que tiene que hacer es cambiarle el nombre al programa. El nombre no ha conectado con el público, es un nombre que tú le tienes. La UCA. La UCA, un ejemplo, es un nombre que no. Eso es lo que tú entiendes. Ese es mi parecer, ¿eh? Exacto, por eso digo. No, 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 atención público y atención, todo el que está escuchando, es mi parecer. Lo primero es cambiarle el nombre al programa. Lo segundo, mi amor, el equipo del programa. Deja de estar, Brea, un ejemplo, metiendo personas en tu equipo que no te sumen nada. Deja de estar poniendo personas que te envían. Mira, colócame a fulano, colócame a fulana. Un ejemplo, no, mi cielo, si un equipo no funciona, óyeme, el programa se lo lleva Hermit, mismo de hablo. Ok. En mi opinión, Pito, quizás no es que la persona que los rodea o que está en el programa no funcione, sino que no es la línea de esas personas que están en el programa. Porque si su programa es bien urbano, las personas que lo siguen, quizás quisieran escuchar a una persona que también esté empapado del género urbano. Mi vida, yo duré un tiempo trabajando en el programa del show de Luis Nicol Porán, es una emisora urbana, el programa Luis ni es urbano, y yo me tuve que adaptar a ese público. Sí, claro. ¿Me entiendes? Sí, porque hablan de diferentes temas, no lo mismo. ¿La UCA también? La UCA. Ah. La UCA. La UCA, hermano. No UCA, UCA, Universidad de la Calle. Ok. Ya, eso es así. Perris, buenas tardes. Amor mío. Es lo que ustedes dicen, estamos activos. Aquí, hablando de la UCA, ¿tú la has escuchado? Perdóname, perdóname, discúlpame. ¿Tú estás bajito de salud hoy? Yo no soy de sabría, pero tengo mis días bajitos, sí. Ah, ok. No, porque es que tú no saludas, sí. ¿Cómo es que tú saludas, Perris? Lo que pasa es que no es lo mismo llegar a tu casa y tú sabes dónde está tu casa, en dónde está todo ubicado, que tú encontrás todo desubicado. Ah, ok. Entonces, estoy tratando como de poner el orden. De tú estar estable. Ok. Pero está aquí la Perris. Estamos activos. Estamos activos. Entonces, sigan, mis hijos. Nada, mi vida, que nuestro amigo Brea Fran, en su nueva etapa de su programa, tenga éxito, que mire a ver si tiene que cambiar algunas cosas del programa para que funcione, porque nuestro amigo Brea es muy talentoso, ¿me entiendes? Y totalmente, él es talentoso, no es una persona que está iniciando en los medios, sino que construyó una carrera, sobre todo aquí en República Dominicana, y lo bien que le ha ido en Estados Unidos, porque sigue siendo parte de la X963, allá en Univision Radio. Entonces, de verdad, lo que yo le deseo es mucha suerte, y yo siempre he dicho, no solamente el tema de acoplar el equipo, también que le dé un giro, quizás, al contenido. Mi vida, pero es que un ejemplo, un programa que tiene un año en el aire, ya di que venir a cambiarle contenido y todo eso, tomando en cuenta que aquí todos los programas de radio, todos los programas de YouTube, vienen siendo lo mismo, uno habla los mismos temas, ¿me entiendes? No hay que, no hay que cambiarle nada, porque es lo mismo que se hable en todo. Miren, si se puede, lo que pasa es, Tito, que yo siempre he dicho zapatero a sus zapatos, y el, y tú sabes que en los últimos tiempos, incluyendo programas de político, que toca hasta tema de entretenimiento, porque todo el mundo entiende que tiene el derecho de hablar y opinar del mundo del entretenimiento para buscarse lo vio, y tú lo sabes. Yo creo que la situación de Brea es que como él está allá en Nueva York en un programa de radio, él trajo ese concepto para acá, para la UCA, entonces. Para la UCA. Ya. Entonces, mi amor, no le ha funcionado, ¿me entiendes? No es el mismo tipo de público, ¿me entiendes? Aquí la gente tiene que ser más llana, son, ay, la pobre UCA. No, pero para mí Brea maneja bien en lo que es el, el urbano, el urbano de aquí. Yo lo que sigo pensando, la gente que lo acompaña, quizá no tiene tanto conocimiento del mundo urbano y se le ha hecho un poquito difícil acoplarse. Ahora, pero como es esta nueva casa. Perdón, pero el programa es exclusivamente de hablar de urbano, entiendo que no. No, no. Porque yo, yo lo he visto a ellos hablando de entretenimiento y de chisme y de vaina. Todo el mundo habla de chisme parándolo. Es que yo creo que lo que nos ha gustado es que estamos viendo un Brea que se está metiendo en temas que no fueron los temas que lo dieron a conocer. Brea era urbano, totalmente urbano. Cuando pasaba algo en el movimiento, la gente se enteraba por Brea Frank. Encontramos un Brea que quiere meterse lamentablemente y abarcar muchas cosas que no es su tag. Y encontró un Luis Nicol Porán que aprovechó ese nicho cuando, cuando Brea se fue. Entonces, ahora lamentablemente para él poder colocarse o vuelve a hacer lo que él era o hace la fila porque también encontró un sinfiltro. No, y que también, te voy a decir una cosa, recuerden que están, que las plataformas son un complemento. Él está haciendo radio. Porque también ahí tenemos que tomar en cuenta algo. Ya que, y lo digo hasta por este programa, nosotros tenemos que hacer radio, olvidarnos que están las cámaras ahí. Incluso a mí hay seguidores que me dicen, pero tú no mira la cámara. Y yo le digo, discúlpame, yo no estoy haciendo televisión. Porque que es el gran problema ahora. Yo no critico que esté, que se, que exista un 360 de entre redes y la, y, y, y el dial. Pero tienen que hacer radio. Si hay algo que le ha funcionado, y me disculpan que lo mencione aquí, al ritmo de la mañana, es que hacen radio. Sí. Alberto nunca mira esa cámara. Nunca lo he visto mirando una cámara. Él es él y punto. Y creo que en Brea tenemos que tomar en cuenta exceso. Que quizás alguno de los elementos que tenía antes no le funcionaba. Estoy de acuerdo. Pero, pero, también entiendo que ahora al estar en una, en una, en la posición de estar en una emisora de una gran audiencia, las cosas cambien para él. Y yo quiero que cambien para él. Entonces tengo una preguntita. De verdad. Nuestro amigo, nuestro amigo Brea, ¿cambia de emisora, cambia de horario también? No. O sigue en el mismo horario. No, en el mismo horario, porque esta mañana cuando vi la publicación de Denise, y luego entré a la de Brea, que vi que está en el mismo horario de cinco a siete. Es decir, él permanece en su horario. Que me parece excelente, porque es un horario bastante competitivo. Y cada quien, en cuanto a contenido, tiene que diferenciarse y tiene que posicionarse. Creo que su talón de Aquiles era la emisora, y creo que ahora, con ese, con ese posicionamiento, y el cambio, creo que va a ser efectivo para él, y el remozamiento que le hizo a su equipo. Y si no le funciona a mi vida, simplemente que se emplee a otra persona, que vaya y pida trabajo en otro lado. No, porque él no lo necesita. Bueno, mi amor, que vaya y le pida trabajo a los fockers o algo. Me amé el favor, amé el favor. Bueno, pero si no le funciona. O en telemicro, donde le empezó. No, 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 no. Si no le funciona, que se vaya para allá. No, no podemos perder, porque no es que no le... Señora, hay proyectos y cosas que no funcionan, y tú lo que tienes que hacer es un cambio, y eso es lo que él está haciendo. Pero él no ha necesitado para seguir siendo breafrán, ni a telemicro, ni a los fockers, porque los fockers tienen su sello, y sabemos que lo que lo que quieren está ahí, quieren está ahí, porque quizás no creen en ellos mismos y necesitan... Yo te voy a decir una cosa, con todo respeto. Ayer incluso Richard lo llamó, y yo le hice una pregunta, perfecto, Iván, bien, y que quiero ir para la fórmula, y lo respeto en su área. Pero te voy a decir una cosa, aquí hay mucha gente que entiende, y vuelvo ya a repetir, a los fockers no es la industria de esta República Dominicana, él tiene un nombre, él tiene un nombre y construyó una plataforma, pero él no es la industria, ni la radio nacional, ni la televisión nacional, ni el cine, ni es el teatro, él no es la industria, y aquí hay mucha gente que está perdida, y lo tienen a él como una referencia, y está mal, y que me cuse. No, y óyeme una cosa. Él no es el de entretenimiento, él cojó yo, él no la industria. Recordándole a todo el público que él está haciendo su diligencia. Oh, pero ven acá. Él está trabajando para su canal de YouTube, que es lo que le genera dinero, porque ese emisor, esa emisora no le genera nada de ganancia. ¿Por qué tú crees que él está enfocado siempre en su contenido? En controversia, contenido. No, y en su contenido, es eso, él decidió abrir ese nicho, pero en el caso de Brea, no lo es, no lo es, y yo siento que con el cambio de emisora, puede que las cosas cambien para él, porque hay que decirlo. Exa es una emisora que no es mala, porque no es mala, pero tiene un blanco de público que el público pop y como le dice la gente. Así es, yo creo que él tiene todo el talento, ojalá que en esta nueva etapa le vaya muy bien, y ahora en una emisora que se escucha mucho, hay esperanza, hay una emisora también que está más en su línea, porque es una línea más urbana, más del público. O sea, que vamos a hacerle lo mejor a Brea y a todo su equipo, y a escucharlo y ver cómo van las cosas. Claro, porque es el punto de nosotros, porque de verdad, yo le tengo mucho cariño a Brea, un tipo talentoso, si no fuera talentoso, señores, miren, cadenas internacionales como Univision, ni lo miran, ni lo miran, de verdad. Así que mi amor, vamos a darle. Y uno tiene que aplaudir lo bueno también. Un fuerte aplauso a Brea con su cambio de horario y su programa La Juca. Felicidades. La Juca. Ay, no, no, no aguanta que esto no. Ay, Dios. No, hombre, o no lo menciono. No, La Juca, la universidad de la calle. Entonces, sí, sí, el programa se llama La Juca, Denis viene siendo como el... El pichuete. El pichuete. El otro viene siendo como el carbón. No, así no. No, ningún carbón ni nada, así que déjamelo muchacho tranquilo. Vamos, vamos a ver, vamos, vamos a ver cómo se da todo ahora con el cambio de Brea a Blavacana, que creo que él le va a favorecer. Y si no le funciona a Brea, ven para acá, que mi amiga Kenny te da trabajo. No, no, porque él es talento. Pero un día a la semana. No, 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 que él es talento. No, no, lo de nosotros es criticar a los talentos, aplaudirlos, jalarle la soga. Aquí no cabe talento. Aquí no. Aquí somos nosotros. Sí, no, 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 que no, pero dime. Dime, Brea, en serio. Un día a la semana, hablando de... No, no, no. Yo me siento hasta mal, pero yo soy un talento. No, 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 pero estamos hablando, espérate, tú eres otra cosa, tú eres la que nos edifica con el género urbano, nosotros lo dijimos, acuérdate que tú tienes un rol aquí, tú eres la que, la mamá de los muñequitos, la que nos enseña, nosotros estamos hablando que yo no puedo poner a un talento ahí, habla a alguien, no puedo, talento, comunicador, actor, no, no, no va, eso no va aquí, en la fórmula, ¿no? Porque entonces, ¿cómo le vamos a dar látigo? Que por eso, mi amor, es que hay muchos programas que no funcionan, porque se ponen, mi amor, a qué. Hola, Brea. Mi amor, tú estás al aire, yo estoy al aire, dime. ¿Estamos al aire? Sería que se le marcó. Está acabándote. Aquí que está, aquí estamos dándote con la UCA y que el cambio para, para, para la bacana, dime. Está muerto en la rica. Brea, dime. No, espérate. Estoy ahora. Dime, dime. Escúchame, escúchame, tú vienes con un, diríamos por una nueva emisora, en los próximos días, ¿cómo vas a venir? ¿Vas a venir con el mismo concepto? ¿Vas a venir renovado? ¿Vienen nuevos talentos? Infórmanos. Bueno, básicamente la Universidad de la calle viene por la bacana, 105.7, como ya Kenny, que es la más informada, seguro que lo dijo. El pueblo. Yo estaré aliado a mis compañeros, Denise Peña, el mentor, incursiona a José Matos con nosotros, mi socio J.R. va a estar varios talentos que manejan el tema de la música urbana y demás. La bacana es una emisora top, que se parece mucho al público que he manejado y yo creo que estamos en una buena, en una buena línea junto a, al equipo, como J.R. y los demás. Siendo honesto, Abrea Frank, el programa salió en enero y a la fecha vienen siendo, ¿cuántos meses? Nueve meses, nueve meses, diez meses. No, duró un año. No, un año, fue en enero que salió. Lo que pasa es que uno cree que... Del 10 de enero acá son nueve meses. Ah, nueve meses. Lo que pasa es que uno cree que tiene más tiempo, pero no son apenas nueve meses. ¿Tú crees que en esa emisora logró su cometido el programa? Mira, me recuerda que la radio es un tema de costumbre y es algo de lo que yo siempre he estado consciente. Yo vine y me mantengo en los Estados Unidos haciendo radio. Sabía que muchas cosas, hay público que busca otro tipo de contenido y muchas veces mucha gente me ha dicho, pero tú tienes que hacer control. Yo sé hacer lo que la mayoría de personas hacen. Lo que pasa es que como me tocó cuando inicié en el 2007 en la radio, yo escogí un camino que me tomó más tiempo, pero me he dado sus frutos. Entonces, todo lo que ha pasado, entiendo que ha sido merecido para el proyecto La UCA, junto a mi gente de Caribe, me explico, a nivel comercial frutífero, a nivel de reconocimiento, ha sido un proceso normal porque yo no he escogido el camino corto, porque por ejemplo, yo mañana digo, Kenny Valdés, la vieron con dos tipos. ¿Cómo? Kenny Valdés me demanda, le pido disculpas a Kenny, lloro en los medios y ya pasó, pero hice el sonido de que yo di la primicia. Entonces, esas cosas yo siempre las he manejado y yo soy un tipo de radio, igual como cuando me fui a los Estados Unidos, que me decían, va a durar tres meses, dos meses. Yo lo único que hacer es hacer radio y eso es lo que estoy haciendo. Venga, mi vida, la pitonista de este lado, ¿cómo estás, Amor? Ay, Dios mío, la pitonista. Mira, mi vida, una cosita. Oye, una cosa, se fue Ana Carmen León del programa, se fue el vico del programa. ¿Y quién es el vico? El vico, el que está contigo ahora. El vico, el que está contigo ahora. Tienes nombre linda, pero se llama el vico. El vico, el vico, el vico. Mi vida, ¿ellos se fueron o tú lo votaste? No, mira, si tú supieras que en el caso de los talentos que han estado con nosotros, Ana Carmen León, Eduard Familia, Ana Carmen tiene una situación personal que debe de ser ella quien lo toque, que es un asunto familiar. y se queda con las puertas abiertas con nosotros de igual forma de dual familia yo creo que como te he dicho mi estilo si mi estilo hubiese sido generar controversia yo digo votamos a Ana Carmen votamos a Edward sea verdad o sea mentira no es mi estilo por respeto a ellos y respeto a Kenny que pudiera trabajar con ella en algún momento ella conmigo yo no quisiera que de mi digan aunque yo vaya o lo que sea que me digan que me votaron los talentos están ahí ellos estaban conmigo porque yo entiendo que tienen el potencial y la capacidad de yo aprender de ellos y ellos de mi Brea, Wanda Lizoriano por aquí una pregunta cuando tu llegaste se creó una gran expectativa la entrevista al lápiz todo esto en el género urbano tu continúa teniendo ese alcance con los artistas urbanos esa cercanía que ha hecho tu nombre en la parte de lo que tiene que ver con el género tu sabes que todo eso es exponente de una manera u otra o crecimos juntos o fueron nuevos exponentes para mí por un asunto de logística y de infraestructura que no la tenía lista pues yo no le di calor más a los artistas urbanos pero a partir de la semana que viene a partir de la semana que viene vamos a guayar la yuca mi vida otra cosita salió una información cuando digo cuando digo guayar la yuca y hablando claro es porque todo lo que se está haciendo a nivel de urbano de música urbana de entretenimiento de entrevistas modestia aparte en el la plataforma bueno la plataforma es una palabra más gastada que la que la palabra que exclusiva no y que exclusiva y que exclusiva exactamente eso es lo que yo siempre he hecho que no le estaba dando calor cierto porque bueno muchos proyectos muchas cosas a partir del lunes comenzamos a hablar de eso así dijiste en la rueda de prensa y que entonces así así dije en la rueda de prensa y así lo estoy cumpliendo llegué a un proyecto de la radio que a nivel comercial ha funcionado a nivel de números en en exa donde estaba se fue posicionando pero ustedes saben que la radio por ejemplo han hecho encuestas en la república dominicana y hay gente que dice que me escucha en mortal ¿qué significa? yo tengo ya yo tengo tres casi cuatro años que no estoy en mortal la gente es un asunto las encuestas se hacen por por lo que la gente tiene en la memoria sí es verdad es un proceso que hay que agotar a veces uno y se lo digo a los talentos también a los colegas a veces uno desespera porque entiende que tiene que tiene que llegar a la meta al otro día no yo llegué tengo hay mucha gente que está haciendo muy buen trabajo el que esté en mi lugar que se acomode si lo tiene o o mi pedazo de pastel yo lo voy a buscar pero yo creo que es un proceso yo nunca he tenido prisa Brea Brea mi vida una cosita tu amigo y hermano Santiago Matías publicó en Twitter en Twitter fue que publicó y dice que a ti te llevó el diablo porque cuando regresaste a la República Dominicana no caíste como en la sombra de él no entraste a la plataforma de él a trabajar para él ¿qué tú le dices a tu amigo y hermano Santiago? y si él te propuso que entrara a su plataforma y tú dijiste que no como le propuso a Luini Luini le dijo que no ese será ese será un tú sabes que en el hogar siempre hay una chica con la que todo el mundo quiere estar y a veces uno no se la da exacto así mismo así mismo Brea ya por último ya por último de mi parte Brea alguna sorpresa bueno alguna sorpresa en cuanto a talento que no hayas anunciado que este el próximo lunes tenemos nosotros como periodista estar pendiente de la UCA a partir de que estarás en La Bacana y en Radio Cadena Comercial sí claro que sí muchas sorpresas no quisiera darla antes de tiempo pero sí vienen talentos que tienen que ver con las redes sociales que tienen mucha influencia mucha incidencia ok vienen entrevistas aplicantes desde el principio vamos a arrancar con buenas entrevistas o sea te digo muchas cosas por razones técnicas está bien no 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 tiene que quedarse como no no y tiene que quedarse como sorpresa vamos a irla soltando a partir del lunes de 5 a 7 bueno estaremos pendientes y tienes que hacer de manera pública un compromiso ven y a visitarnos aquí en SuperQ claro aquí en La Fórmula pero de ser familia bueno te espero y te te quiere traeme algo de ese aeropuerto que veo ahí tan bonito en Francia en Nueva York no estoy ahora mismo en Enesia vine a visitar y tú andas solo por ahí con quien tú andas con mi pareja no puedo decir quién es no puedo decir yo vi una rubia ahí él me enseñó algo un abrazo real disfruta disfruta mucho papá un beso bye bye bueno bueno que él yo tenía un ratito llamándole llamándolo que bueno que nos devolvió y que pudimos escucharlo bueno yo venía escuchando su posición en torno a esto yo decía que para mí Brea llegó a la radio no está mal que haya llegado lo que yo siento es que él se quedó en una zona de confort y no quiso salir de ahí y obviamente la estación no era el público de él o el público de este proyecto de radio que con muy buenas intenciones pero lamentablemente viste que todo el mundo creía que tenía más de un año este programa apenas nueve meses yo pensé que tenía el año no no yo sabía que era en enero 10 de enero pero entonces uno lo ve un poco como caramba y todavía está bueno sí y viene a competir el próximo lunes así que vuelvo y repito felicidades para mi amigo Brea y su programa La Juca La Juca de nuevo vamos a la pausa mejor la Juca y la Juca